¿Qué es la fascia displantar? Después de haber estado un tiempo parados o sobre todo por las mañanas. La fascia displantar, si se somete a mucha tensión o a múltiples estiramientos, puede sufrir pequeños desgarros e inflamaciones que conllevan un dolor de características punzantes en la planta del pie. Existen muchos factores de riesgo que pueden favorecer la aparición de esta patología y entre ellos está por ejemplo la edad, entre los 40 y los 60 años, dado que sufrimos pequeños cambios en estas edades que se relacionan con los tejidos conectivos y pueden hacer que sean algo menos elásticos. La obesidad por el incremento de la sobrecarga mecánica sobre la fascia displantar también puede contribuir a la aparición de esta patología. Ciertas profesiones, sobre todo aquellas en las cuales se tiene que estar el paciente mucho tiempo de pie sobre la fascia plantar o en superficies duras, marchas con impacto en superficies relativamente duras, también pueden favorecer la aparición de esta patología. Otros factores de riesgo son ciertos deportes como son carreras continuas, por ejemplo, como son el ballet o la danza aeróbica, que someten a una tensión constante la fascia plantar, la distienden y pueden producir microlesiones que al final desembocan en una inflamación de la misma. Una de las principales causas de la fascia displantar puede ser la propia mecánica del pie, cómo está la fascia plantar, si es un pie plano, si es un pie con un arco excesivo y eso hay que tenerlo muy en cuenta, sobre todo a la hora de realizar las pruebas médicas. Para el diagnóstico, completamos con una amplia batería de pruebas que podemos realizar, aunque el diagnóstico es clínico, pero nos apoyamos en una radiografía del pie, sobre todo en carga, nos apoyamos en una resonancia, nos apoyamos a veces en una ecografía. Todos estos métodos diagnósticos lo que nos permiten ya no solo es diagnosticar la fascia displantar, sino nos permiten entender qué es lo que está sucediendo en el interior del pie, qué inflamación hay, si hay algún edema óseo que pueda parecerse en dolor al tema de la fascia displantar, que no haya ningún desgarro mayor, ninguna calcificación dentro de la fascia. Por lo cual, las pruebas complementarias en muchas ocasiones son importantes para descartar otras causas de dolor que puedan parecerse la fascia displantar, porque el diagnóstico definitivamente es clínico. El tratamiento de la fascia displantar es importante para el mismo estudiar muy bien los factores de riesgo que tiene el paciente y identificar las causas que puedan haberlo provocado, porque si nos dedicamos solo a tratar el síntoma, probablemente no resolvamos esta patología. Por eso es importante hacer una evaluación de todas las pruebas complementarias, una muy buena exploración clínica del paciente y una muy buena historia clínica del paciente. Una vez identificados los factores de riesgo, tendríamos que actuar primero sobre los mismos, luego intentar mejorar la mecánica del pie e iniciar el tratamiento con medidas antiinflamatorias y medidas conservadoras. Quizá la primera línea de tratamiento siempre va a ser evitar los factores de riesgo o mejorar los factores de riesgo que va a presentar el paciente. El segundo sería un tratamiento conservador mediante hielo, intentar llevar un calzado más cómodo para el pie e iniciar fisioterapia. A mí la fisioterapia me parece un elemento importante porque va siempre a ayudarnos a reducir los tiempos de esta patología. Si el tratamiento médico, el frío local, las medidas conservadoras, la corrección de los factores de riesgo no son suficientes, pasamos a la segunda línea de tratamiento donde ya podría implicar el uso de infiltraciones ecoguiadas, tratamientos orzobiológicos e incluso las ondas de choque. Y el objetivo que tiene es intentar mejorar la respuesta inflamatoria a nivel de la fascitis plantar y mejorar un poco la recuperación de la misma. Solo en aquellos casos extremos en los cuales no mejoren con tratamiento conservador se puede plantear el tratamiento quirúrgico. Y aquí podemos abordarlo mediante diferentes técnicas según el profesional y según la experiencia de cada uno. Nosotros, por ejemplo, lo solemos abordar mediante técnica ecográfica, que es mínimamente invasiva, y procedemos mediante la cual a desinsertar la fascitis plantar de su inserción a nivel del calcáneo, de manera parcial o total en función de los síntomas, la tensión, el grosor, es decir, las características de esa fascitis plantar. ¡Gracias! ¡Gracias!